Sí, efectivamente, hay más de 46 hondureños que estaban, entendemos, en una excursión que habían viajado a Israel y estaban con problemas porque Israel había, como medida contra estos ataques, reducido los números de vuelos que llegaran a Israel. Afortunadamente, ahora nos ha informado nuestro embajador allá en Israel, como el señor Ricardo Martínez, que aquí lleva los temas agroportuarios, porque estaba en contacto con esta línea aérea que había llevado estos hondureños, de que la línea aérea decidió sacarlos por vía terrestre hacia Amán, Jordania. Entonces, ya están en este proceso, de ahí saldrán en viaje aéreo hacia Roma y de Roma a Madrid, y de ahí de retorno a Honduras. Así que, afortunadamente, esta situación de estos compatriotas... ¿La posición de Honduras ante este conflicto? Bueno, para todo el planeta pueden ser siempre posiciones complejas. En cuanto a nuestra posición, ha sido, inicialmente, con relación al ataque que recibió Israel de cohetes por vía de este grupo armado a más. Hemos condenado, naturalmente, este ataque a la población y al pueblo de Israel, a la población civil. De igual forma, después de los problemas que se están dando ahora con la defensa que está tomando Israel contra Palestina, es el respeto a la población civil. También llamamos a que las fuerzas que están implicadas en este conflicto busquen respetar el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, y busquen el menor impacto, creo que yo, en la población civil, que al final serán los afectados. Hay ya más de cerca de 700 muertos de parte de población israelí, y cerca de 300 muertos en la población palestina. Honduras reconoce la existencia de ambos estados, y estamos buscando que se dé la coexistencia pacífica entre los países para, como le digo, buscar una paz. Sé que es muy difícil, es un tema muy complejo, y buscamos que no llegue a darse una escalada a nivel mundial. Lamentablemente, pues, esto ha ocurrido y estamos atentos a lo que ocurra en esta zona. ¿La repercusión económica? ¿Perdón? ¿Las repercusiones económicas? Pueden variar, obviamente, siempre cuando ocurre una guerra, así como ocurre en la guerra en Ucrania, hay temas como el incremento de los precios de los combustibles, el incremento de los temas de los transportes internacionales, y, como le digo, el peligro de una escalada que intervengan otras potencias. Así que, el llamado nuestro es a que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, busque actuar para minimizar, en la manera de lo posible, las consecuencias de este conflicto. Es un país que hizo relaciones diplomáticas, canciller, pero, ¿por qué se reacciona en esta situación de Israel y no ante los ataques que Israel ha hecho en contra de Palestina desde hace muchos años también? No, nosotros hemos reaccionado. Mire, cuando hay una muerte de ciudadanos palestinos, igualmente la hemos condenado. Ahorita hemos condenado el ataque a Israel y estamos condenando la muerte de civiles en Palestina. Estamos haciendo un llamado por que se respete la vida de las personas, que se evite que en Cisjordania, que se evite que en Gaza, como le digo, el impacto en las poblaciones civiles. Nosotros llamamos a la existencia de ambos estados, el respeto de ambos estados. Uno, entendemos la posición israelí de fronteras seguras, pero también entendemos y respetamos la posición de Palestina, de dignidad de su pueblo, y, como tal, hacemos ese llamado de que ambos estados logren una coexistencia pacífica en respeto a ambos. Reconocemos a ambos estados y respetamos, como le digo, esa posición de reconocer los derechos del pueblo palestino y también los derechos del pueblo de Israel.